Oiga, el que anda de veras muy nervioso, le insisto y fuera de sí, es Guillermo Valencia que embiste todo lo que se le pone enfrente, vuelve a remeter en contra del partido que lo postula como candidato a la presidencia municipal de Morelia. Se va contra el PRI, dice que los ataques a su persona vienen del interior del revolucionario institucional que es fuego amigo de personajes del PRI que tienen miedo de que gane la elección. Luego, aquí viene una cosa que no entiendo, porque saben estos fantasmas que persiguen, estos fantasmas PRIistas que persiguen a Guillermo Valencia, dice Guillermo Valencia, saben esos fantasmas que si gana la elección a presidente municipal de Morelia va a sanear el partido. A ver, señor Guillermo Valencia, ¿va a ser usted o pretende ser usted presidente municipal o jefe de su partido? Para que nos aclare, por favor, a la gente que está considerando todavía su voto, porque no sé qué tenga que ver sanear al PRI con administrar y gobernar Morelia. Pero bueno, ahí se lleva entre las patas al tricolor Guillermo Valencia. No dudo por ningún momento que haya fuego amigo de personajes que al interior de mi partido se niegan a que podamos ganar la elección, porque saben que vamos a sanear nuestro instituto político, que vamos a hacer una limpia también al interior del partido. Y por eso hay tantas resistencias al interior de nuestro partido para que yo llegue a la presidencia municipal. Así que no dudo ni siquiera del fuego amigo, que sea una más de estas acciones que han tratado de socavar mi proyecto al interior del mismo partido político. Y bueno, pues esos traidores que hay al interior de mi partido, pues van a sentir más feo que a pesar de todo lo que hicieron, no se pudieron salir con la suya. Y desde ahí, desde el interior del PRI, pues han estado socavando nuestro proyecto, pero ni así se van a seguir con la suya.